Me estoy quedando sin amor Pero no quiero volver a llorar Mi mente se va sin volar Encerrada en su prisión, tremenda desolación No puedo más Se me rompe el corazón sin ti ¡Che! ¡Me voy! Me estoy quedando sin amor ¡Che! ¡Che! ¡Me voy! Me estoy quedando sin amor En un pozo profundo sin más luz Acuestas, arrastró mi cruz Sin querer, sin pensar en ti Me doy cuenta lo loca que fui Encerrada en su prisión, tremenda desolación No puedo más Si me rompe el corazón sin ti ¡Che! ¡Me voy! Me estoy quedando sin amor ¡Che! ¡Che! ¡Me voy! Me estoy quedando sin amor Me estoy quedando sin amor Encerrada en su prisión, tremenda desolación No puedo más Se me rompe el corazón sin ti ¡Che! 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 ¡Me voy! Me estoy quedando sin amor Che, me voy Me estoy quedando sin tu amor Che, me voy Me estoy quedando sin amor Che, me voy Me estoy quedando sin tu amor